De la naturaleza Tienes que hacer Tienes que subirla a tu historia A mi canal Si Aquí con mi carnal dile Con el que algún día será una estrella de Hollywood A los pájaros y a mi Como aquí podemos ver Aquí están dos pajaritos Recién nacidos Y son negros Y no lo molestaremos Y no vamos No No Lo vamos a molestar Así te voy a pasarnos despacito